Pro Dispara contra Lustó Ahora se sumó Guillermo Montenegro Disparando munición gruesa Contra el candidato de ECO Ministro, ¿cómo lo definiría a Lustó? La Munición Electrónica Reaccionó muy mal durante todo el Proceso de diciembre para allá Quienes diciendo que esto no va a funcionar Entonces claro, pues lo comparaba con el sistema Anterior, por lo cual es compararte las Comparanas, después decía que Esto no había capacitación en la gente Lo cual no fue cierto, porque la gente votó Sin el conteniente Yo creo que vive objetando De seguridad me extraña porque no le sepa nada Nunca preguntó nada, nunca vino al instituto De seguridad pública, nunca estuvo Con un policía, hablar de la tecnología No creo ni que sepa cuál es el sistema De comunicación de los policías norteamericanos Se están tirando con... Al pargatazo, sí Sí, sí No sé si el cuero duro, pero estamos convencidos De lo que estamos haciendo Lo raro es que hablan todos los ministros pero no habla El candidato Eso es lo más raro de todo Le estamos proponiendo debate Y lo único que recibieron fueron agresiones No, ¿cómo que agresión? Dijeron eso canoche Vuelvo a decir, críticas a la política actual Reconocimiento de los logros Porque también tenemos eso Y tenemos políticas alternativas Nosotros creemos que hay otras maneras Tenemos otras prioridades Martín lo dijo acá en este programa muchas veces Entonces, digo, cada vez que un ministro Nos dice que tenemos datos que no son ciertos Nosotros decimos, bueno, estaríamos encantados De debatir con ustedes los datos Por varias cosas Primero porque los datos que nosotros usamos Son producidos por el propio gobierno de la ciudad Yo he visto gobiernos que inventan datos Lo que nunca vi es un gobierno Que niegue sus propios datos Igual pasado el batall Pará un minuto, porque lo tengo Federico, manejás algunos números Lo que puede llegar a pasar en la ciudad En la ciudad estamos justamente midiendo Sí, por suerte, de paso Que no le pude responder a Débora Que antes me decía Nuestra profesión es audaz Ella me decía, es audaz pronosticar Y sí, es a lo que nosotros nos dedicamos Pero deberían transparantar Estamos cumpliendo 40 años Y más de 3.000 planes de estudio Participamos en las 11 elecciones Que hubo este año Y por suerte no fue bien en las 11 elecciones En la ciudad de Buenos Aires Y no coincido para nada En lo que decía Bárbaro Del deterioro de las encuestas Yo creo que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Que se utilizó en la campaña ¿Te acordás? Porque vos nos conocés hace más de 30 años Que no hay peor ciego Que el que no quiere ver Entonces, en vez de criticar a las encuestas Lo que hay que hacer es intentar entender la realidad Cuando uno describe la realidad Que después tenemos un examen Porque cada elección que sucede Tenemos un examen Los que pronosticamos Igual es una herramienta más Es una herramienta Pero es una herramienta muy audaz Corrigen 15 días antes Pero hacen posicionamiento de candidatos De acuerdo Para quien trabaje No me hables plural No me hables plural Management and Fit Hizo un papelón en Córdoba Nosotros en Córdoba Que tenemos el común amigo de la Sota Fuimos los únicos que pronosticamos 6,10 puntos de diferencia Bueno, tiene la ciudad Tiene la ciudad Bueno, en la ciudad de Buenos Aires Sí, por favor En la ciudad de Buenos Aires Estamos haciendo una medición en este momento En el anticipo de esa medición Está 57 a 43 Proyectando el voto en blanco Y el indeciso 57 a 43 para Horacio Rodríguez Larreta 57 a 43 El padre de él Que es mi amigo Desde toda la vida Se acercó a nosotros Con Luder Alfonsín Dijo Quiero hablar con Luder Y le dijo Usted pierde Campoloco se acuerda Digo En eso Pero lo que estoy diciendo Hemos seguido la misma línea, Julio No sé por qué decís Que estamos Hemos seguido la misma línea Lo que estoy diciendo es otra cosa Estoy diciendo otra cosa Pero vos la acabás de conocer Lo que pasa es que A lo mejor Lo que no te... A ver, vos sobrán cateli, no Entonces, pará un poco Pero no Estoy diciendo Que uno no puede pensar A partir del encuestador Total Que la política no puede hacer Seguidismo a la encuesta Exacto Esto es lo que estoy diciendo Pero hablaste del deterioro De las encuestas De los encuestadores ¿Cuántos caen cada vez que...? Hablemos seriamente Pero no pluralicen No, encuestadores Pero yo no hablo del deterioro De la dirigencia política No todos No todos Pero hay varios que han caído Y hay muchos dirigentes políticos Deteriorados también Yo no hablo Como siempre un placer Tenerlo acá Me encanta Y atrás dispara Desde hacia atrás Tira Y Tellerman Me parece bien Pero además para un buen dirigente Para un buen gobernante Tener una encuesta Es una orientación Y es un insumo importante Saber si uno está bien encaminado Si esas cosas Que uno ha empezado Y que está recorriendo Es el buen camino Un buen dirigente Un buen gobernante Toma las encuestas Y está bien Como orientador No como el canon Hay que seguir ¿Y crees que se le va a ganar En primera vuelta? Yo creo que va a ganar ¿Se especula? Hasta el último día ¿Algunas encuestadoras no? Lo importante es eso Estamos convencidos Como van a confrontar Dos modelos Si creemos que Estamos yendo Cada vez más A una polarización Donde hay dos modelos El que representa Scioli Defensa del trabajo nacional Construir sobre todo Estos años ¿Y en la provincia? En la provincia Nosotros lo hemos dicho Claramente Daniel Scioli Nos ha encargado Cada uno de los colaboradores Que las dos fórmulas Cada vez que nos necesitan Para la información Los acompañamos Le damos la información Que necesitamos Y allí el pueblo Dice Es importante Ver en la provincia Como decía Domínguez Yo lo veo A Scioli Más cómodo Con Julián Domínguez Y Fernando Espinoza De hecho El candidato de Scioli Lo relevo a decir esto Al principio Eran Espinoza E Insaurralde A Insaurralde Lo mandaron A Loma de Zamora Por coquetear Con Sergio Massa Y bueno Quedó Espinoza Vice de Domínguez Me parece que Igual es amigo Al igual Fernández Pero me parece Que lo prefiere A Domínguez Espinoza Prefiero las encuestas Gracias Gracias Fanny querida Un beso Gracias amor Por venir al programa Como siempre Un placer tenerte Te vamos a entrar En otro lado Después Otro día Gracias por habernos acompañado